muy buenas bienvenidos a una receta más de yo como galletas vamos a hacer una preparación muy fácil muy sencilla con ingredientes de uso cotidiano así que espero que tengáis todo preparado y nosotros empezamos ya en principio en un bol grande en un bol amplio un huevo al que vamos a añadir este sobre de azúcar vanillado si no tenéis azúcar vanillado así le podéis poner un poquito de vainilla le vamos a añadir también 200 gramos de yogur natural en este caso griego sino el que tengáis a mano pero sea natural que no tenga ningún sabor vamos a ponerle también la ralladura de un limón esto va al gusto si no os gusta demasiado echáis un poquito menos le vamos a poner un poquito de sal y tengo aquí el contenido de dos cucharadas de azúcar se lo ponemos también vamos a remover todos estos ingredientes que se integren perfectamente le vamos a poner dos cucharadas de aceite removemos e integramos le ponemos un poquito de polvos de hornear y 350 gramos de harina en principio lo vamos a mezclar con la espátula pero dentro de poco tendremos que usar las manos porque nos va a ser resultar imposible lo dicho tenemos las manos pero se hace perfectamente vamos a integrarlo vamos a ir mezclando estos ingredientes voy a trabajar aquí en esta superficie de trabajo un poquito la masa así que mejor fuera del bol tengo ya dispuesto ponemos un poquito de harina encima de la masa vamos a trabajarla un poco lo justo vamos a estirar la masa poco a poco esta es una masa que se trabaja muy bien ya casi la tenemos conformada falta un poquito y ahora esta parte es muy fácil se trata de hacer una especie de media luna vais marcando así lo vais dejando aparte ahora vamos a poner en una bandeja para hornear espero que aquí lo veáis mejor hacemos así y vamos sacando las porciones las vamos a ir disponiendo aquí en esta bandeja en un par de bandejas porque salen un montón de ellas hasta que es el momento de freír una vez que hemos hecho una buena tanda vamos a recoger los recortes y lo vamos a utilizar también de tal manera que aprovechamos esta masa esta preparación de una manera espectacular y volvemos a hacer lo mismo lo mismo que hemos hecho antes así de fácil tenemos ya completadas bandeja y media se me ha olvidado deciros este cortador es de 6 centímetros de todas maneras os lo pondré en la caja de descripción así que ahora solo nos resta freírlos los vamos a freír así en abundante aceite bien caliente podemos poner unos cuantos ya lo tenemos bastantes 64 piezas en total os vais a dar cuenta de que crece muchísimo cuando hagáis la receta tenerlo en cuenta porque fijaros como crecen esta es la textura que tienen por dentro este todavía está caliente fijaros que maravilloso cuando adquieran este color es momento de sacarlos y así los ponemos en una bandeja a escurrir y seguimos con la siguiente tanda así que nos queda todavía bastante palera porque todavía no hemos terminado ni la bandeja grande lo voy a acercar un poquito más para que os hagáis una idea de lo que crece esta masa así que tenerlo muy en cuenta fijaros que espectáculo tan maravilloso fijaros que cantidad más impresionante tenemos yo tengo aquí dos mermeladas esta de frutas del bosque y esta de melocotón vamos a pincelar en principio vamos a empezar por esta de frutas del bosque podéis empezar por la que queráis podéis ponerle el sabor que queráis y le ponemos un poquito de almendra picada así se lo ponéis por encima y ya lo tenemos ya está ya hemos terminado fijaros lo que hemos hecho como dice el título del vídeo si tienes un huevo y un poquito de yogur fijaros que postre tan rico tan abundante tan sano que hemos hecho en muy poquito tiempo con ingredientes tan básicos y tan sencillos por mi parte nada más gracias ¡Gracias! ¡Gracias!